¡Hola! ¿Cómo están? Por acá todo súper bien. Estoy segura que ustedes están bien porque hoy es día de... ¡Favoritos del mes! Se nos está terminando el mes de abril. Hoy es 25. Queda prácticamente el último suspiro del mes. Se pasó volando, no sé ustedes. Se me está pasando rápido el año, no sé ustedes. Pero bueno, ya se nos viene mayo encima. Así que llegó el momento de que les muestre mis favoritos de este mes que está terminando. Arranquemos ya. 3, 2, 1, 0. En belleza tengo un primer producto gran favorito de este mes de abril en donde no paró de llover en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No sé qué pasó. De los 25 días que van de abril, 45 llovieron. Así que se imaginarán que... El gato. El gato. Estábamos todos como de Lion King por la vida. Así que yo empecé a implementar una nueva crema para peinar de Pantene, de la línea Pantene Expert. Que la verdad es que me resultó súper, súper buena porque la usé con el pelo seco. Normalmente yo las cremas para peinar las uso cuando, nada, cuando me termino de lavar el pelo o de bañarme. Me pongo ahí la crema para peinar y nada, después lo dejo secar. Pero después cuando tengo el pelo seco, a lo mejor me puedo poner algún aceite en las puntas y demás, pero no uso crema para peinar. Pero, como el gato ameritaba, usé esta crema y fue la salvación total, ¿eh? Segundo favorito de belleza del mes son estas toallitas de Always que se llaman Always Maxi Protección con cobertura suave. Yo estoy usando estas toallitas en realidad hace bastante tiempo porque me las dieron para probar cuando viajé el año pasado al Always Tour que me dieron un montón de productos y que ustedes me preguntaron 200 millones de veces qué onda esos productos y sinceramente me fui como colgando. Así que, como este mes estuve usando estas que ya las vengo usando hace rato, dije, ¿por qué no recomendárselas? ¿Qué es lo bueno de estas toallitas o lo bueno que encontré yo en ellas? Tienen cobertura suave. Eso es como lo más destacado. Vieron que a veces algunas toallitas tienen como una textura como medio plástica que es súper incómoda y con el paso de los días que dura el periodo es peor porque se torna más insoportable. Esta es lo que tiene, bueno, es que al ser tan suave tiene como la misma textura que puede llegar a tener tu ropa interior y es súper, súper cómoda. Así que se las quiero recomendar porque aparte las mujeres tendemos a usar siempre las mismas toallitas y no probar otras. No sé por qué. Pero a ustedes yo les recomiendo estas y les recomiendo que busquen las toallitas que sean más cómodas para ustedes porque son varios días todos los meses en los que la realidad es que lo mejor es estar cómoda. Otra cosa que me gusta de en general de las toallitas de Always es que son un poquito más largas que las demás. Entonces, si tenés un día largo de colegio, de facultad, de trabajo, que andás por la calle y que no podés estar cambiándote mucho, son mucho, mucho más seguras. Así que... Always suave. Tercer favorito del mes. ¡Tarán! Siempre hay un esmalte porque yo tengo 200 millones de esmaltes pero es como que cada mes me reencuentro con alguno y lo amo de más. En este caso fue este violeta de Bloss que se llama Pugambilla el tono. Es el 101 y me gusta mucho porque es un tono que recontra da para el otoño e invierno pero que no necesariamente es un color oscuro. A mí me gusta usar tonos oscuros como por ejemplo este que tengo ahora que me encanta pero no en exceso, ¿sí? Me gusta normalmente tener un poco más de color en las uñas así que este mes lo encontré en este esmalte de Bloss que es una marca argentina que se las recomiendo siempre. Muy buena calidad, muy duraderos, buen precio, linda variedad de colores. Por último, favorito de belleza. Este es un producto súper, súper novedoso y además de que porque me encantó se los quería mostrar también por esto porque es súper, súper novedoso. Son unas toallitas desmaquillantes de natura de la línea Tess. Son diferentes a las convencionales porque tienen dos lados. Tienen un lado que es como más granuladito que es para exfoliar y otro lado que es más suavecito para retirar el maquillaje. Entonces, primero usas de un lado después del otro y te hace un trabajo muy, muy copado en lo que es desmaquillantes porque vieron que las toallitas son como para zafar. No todas funcionan muy bien y tampoco son... No es lo mismo usar una toallita desmaquillante que usar capaz una crema, un tónico, un jabón como el que les mostré en el Beauty Hole que está muy bueno. Esto es muy, muy bueno para las que andan apuradas porque tiene como doble acción. En tema moda tengo tres favoritos y el primero de ellos es un collar. Ustedes saben que yo soy muy fan de los collares y este ya que está me lo voy a poner porque estaba sin collar y estaba como que tenía un cuello de 10 metros. Este collar lo estuve amando este mes, lo usé un montón, lo vieron en Instagram porque lo usé muchísimo. Es de las lupes. Yo tengo varios de las lupes y también tengo de Hanna. Todos estos que tienen estos cordones me encantan porque son como re casual pero a la vez son bien llamativos y le dan como un toque lindo, lindo al look. Segundo favorito. Esta campera yo se las mostré en Instagram y murieron masivamente. Es una campera bomber de la línea de Rita ahora de Adidas que la verdad es que me encanta y que la estuve usando este mes porque vieron estos días de lluvia que estuvo bastante fresco. Así como la ven parece que no pero es re gordita y re abrigadita así que me encantó. Mi hermana me la quiso robar, mi hermana Jimena. Fui con esta campera fuimos a la casa de mi abuela y yo fui con esta campera y al rato miran en Instagram había subido una selfie con mi campera puesta. ¡Qué chorias! Siempre me quiere chorir de Adidas mi hermana. Bueno, nada esta campera es una bomber que es uno de los hits de la temporada. Si ven una campera bomber y les gusta gatillen porque es un hit de esta temporada y de la que viene. Por último en moda tengo estas zapatillas del Lecoq. Lecoq es una marca que me gusta mucho porque tiene como un estilo muy ochentoso, noventoso, bien vintage y estoy como medio obse con este modelo de Lecoq que se llama Eclat que hay como ocho mil colores en el local. Les recomiendo que vayan porque de verdad están muy buenas. Si a ustedes les gustan las New Balance que no hay mucha variedad en el país sinceramente, este modelo es muy muy similar y tienen de colores de los colores que se les ocurran y estas así con estampados. Yo tengo varias pero estas son las que estuve usando más este mes. Aparte son re cómodas estas zapatillas y quedan muy cancheras. se queja del puerto vive pedigoneando trabajar en Disney y por lo único se despierta por comida. Ese es su ídolo. Aparte no sé si se dieron cuenta que el domingo o sea ayer salí en la revista Viva el canal salió como recomendado en una nota de la revista Viva que estoy muy contenta por cierto y sale este figurando ahí en la nota decía Hace los videos con el perro que se llama Pepper Digo pero la pucha que siempre te tiene te desubicás Pepper En tema morfi tengo para recomendarles estuve morfando complicado este mes porque vieron que estuve con el tema del hombro y nadie sabe que tenía que ver pero no paré de comer como que me dolía el hombro estaba en la cama tirada mirando House of Cards y morfaba cosas que no daban Bueno así que si en el próximo video ponen play y ven acá una pelota fui yo cualquier cosa fue por el tema del hombro se los aviso de antemano no se preocupen si no me reconocen miren dos veces fíjense a ver si es mi voz bueno estuve morfando complicadamente y entre todas esas cosas estuve probando unas galletitas que estoy muy fan las consiguen esto ya se lo digo de antemano porque siempre me preguntan las consiguen en los supermercados en general y de hecho las consiguen en todos los que es chinos en los supermercados chinos las recontra consiguen las primeras que tengo para recomendarles son estas que son las mini pie tartitas de frutilla de fachitas no les puedo explicar lo que son estas galletitas son como si fuesen galletitas rellenas de frutilla pero lo que me gusta es que la masa o sea las tapitas son como re blanditas me bajé un paquete el otro día con café un paquete entero y también parecidas y de fachitas estas son las mini coronitas fachitas estas son de frambuesa son muy parecidas a las sonrisas pero tienen también eso la masa es muy muy blandita entonces es como que son más no sé es como si fuesen masitas no sé cómo decirles y por último esta cuando la iba a probar la subí a snapchat y pregunté si alguien las había probado son todos unos gordos ustedes del otro lado porque le habían probado todos y claramente les había gustado a todos si no las probaron se las recomiendo son las barritas de sindor son recontra hiper dulces empalagosas pero riquísimas sobre todo para cuando a la noche tenés ganas de comer algo que te querés comer una torta de 10 pisos bueno con esto lo zafás porque es muy extra dulce riquísima altamente recomendada en tema libros les quiero recomendar un libro que amé amé hacía rato que no les recomendaba libros la realidad y ya que aprovecho para responderles que siempre me preguntan la realidad con los libros es que no leo muchos libros en el mes porque los voy tratando de leer despacito porque si no me cebo y no me dura nada y yo cuando les menciono algún libro es porque realmente me gustó mucho entonces capaz que algunos que los leo no se los menciono porque no me parece que merezcan la pena para recomendárselos así que cuando no hay libro es por eso pero voy a tratar de recomendarles más si les gusta cuéntenme debajo si les gusta que les recomiende libros o si quieren que hagamos un video especial de libros el libro que estuve leyendo que les quiero recomendar es Cinder es el primer libro de las crónicas lunares que creo que son tres libros en realidad yo ahora estoy leyendo Scarlet que es el segundo pero les quiero recomendar Cinder porque se los había mencionado anteriormente y después nunca les di mi feedback digamos del libro me encantó es súper simple de leer es súper entretenido es muy light de esos libros que te acompañan bien que no tienes que estar pensando mucho para entender de qué se trata y demás es la historia básicamente de la Cenicienta pero una versión súper futurista y con un marco de historia muy 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 interesante en juegos tengo para recomendarles esta es la primera vez estamos inaugurando sección porque tengo para recomendarles un juego que estuve jugando desesperadamente y adictamente el mes pasado y este en la Playstation 4 es el nuevo juego de Plant vs Zombies acá abajo les pongo el nombre entero porque es más largo que Eruto de Jirafa así que se los pongo acá para que lo puedan buscar y descargar se puede jugar en la Playstation 4 creo que también en la 3 en la Compu o en la Xbox en todos lados es un juego de EA que es muy copado primero que tiene unos gráficos increíbles unos colores fantásticos bien al estilo Plant vs Zombies que seguramente alguna vez lo jugarán en el celular esta es una versión súper diferente porque es una versión de consola y básicamente lo que hay que hacer es matar zombies así que si estás de mal humor indignado por algo triste o lo que fuere vos te pones a jugar a eso otra que yoga no sabes lo que te descargas la verdad es que está muy muy bueno quiero destacar el tema de los colores y de los gráficos porque es espectacular pero por sobre todas las cosas es un juego muy 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 adictivo en tema A les voy a recomendar otra vez un juego porque el mes pasado les recomendé un juego que era el de Kylie y Kendall y murieron todos de ataque adictivo esta vez les quiero recomendar el Crossy Road que ya lo hablamos ya hablamos del Crossy Road ya sabemos que tenemos problemas adictivos ya sabemos que no podemos parar de jugar que nos encanta tener personajes nuevos si te encanta tener personajes nuevos entonces el que te voy a recomendar es para morir es una versión de Disney vas ganando personajes de Disney podes ganar a Elsa de Frozen podes ganar a Timón a Pumba a Mickey a Donald al que se te cante te ganas a todos y todos tienen como diferentes escenarios igual que en el Crossy Road original pero en este caso están relacionadas a las películas de Disney está buenísimo mi personaje preferido es Timón estoy cebada jugando con Timón porque lo que me gusta de cuando sos el personaje de Timón es que no cruzan autos sino animales pasan jirafas a veces hay estampidas te hacen puré así que nada se los quiero recomendar si no lo jugaron porque ya sabemos que es un juego que nos encanta a todas y con la versión de Disney yo creo que superó a la versión original en tema música tengo dos canciones que estuve escuchando a lo pavote y que son los dos polos musicales la primera que amé como para levantar para ponerle pilas a la vida exactamente se llama Arriba la vida Pepe acaba de venir del desierto de Sahara eso es el sonido que están escuchando y la segunda canción que estuve escuchando zarpadamente es Drunk de Zane que estuve escuchando mucho el disco en general pero esta canción en un principio no la tenía como favorita y después es como que voy por la calle y quiero gritarle que se larga llueva no sé por qué la lluvia pero ven que es que garpa bueno miren quien llegó acá a robar cámara bueno espero que les haya gustado el video y que se hayan divertido como siempre les quiero pedir que me dejen un comentario debajo y que me cuenten qué cosa estuvieron usando comiendo jugando leyendo este mes de abril que ya se nos termina nos estamos viendo el viernes con un video que hacía rato que no hacía y hacía rato que me pedían que es Pepe morning routine chao comer chao chao adiós quizás mañana estando lejos me arrepienta desde adiós chao chao amor que la distancia nos separe y decida por los dos chao chao